Para el año 2014, el subte de Buenos Aires tenía 11 tipos de trenes circulando en sus líneas. Es más, en ese momento no había ninguna línea con un solo tipo de tren, excepto por una, la línea E, que ahora vamos a hablar de eso más adelante. En la línea A había tres tipos de trenes, los NR-CITIC, los Fiat Matterfer y los Siemens OIK que habían sido reformados por Emepa. La línea B tenía dos tipos de trenes, los Mitsubishi Aidan y los CAF 5000. En la línea C también había tres tipos de trenes, los Hitachi Shario, conocidos como Nagoya, en sus series 250 y también estaban los series 300 y 1200. En la línea D, dos tipos de trenes también, los Alston Metropolis Series 100 y los Fiat Matterfer. La línea E, como mencioné al principio, era la única que tenía toda su flota con un solo tipo de tren, los CAF General Electric. Mientras que en la línea H había dos tipos de trenes, los Siemens OIK, tanto en sus versiones originales como también los que habían sido reformados por Emepa. Pero desde 2014, muchos coches empezaron a desaparecer, teniendo en la actualidad seis tipos de trenes, incluso algunos que habían llegado hace poco pero que no duraron prácticamente nada. Vamos a ver cómo fueron desapareciendo. Arrancamos hablando de los coches Siemens. En la línea A, circulaban algunos coches reformados por Emepa, y en la línea H también, junto con los originales. Sin embargo, en 2016, los Siemens en la línea H fueron retirados de servicio tras la llegada de nuevos coches Alston Metropolis Series 300, poniendo fin a los coches originales. Aclaro en los originales, porque en los Emepa aún había algo de esperanza. En la línea A, una única formación continuó prestando servicio en horarios picos, pero lamentablemente fue retirada a principios de 2017, tras la llegada de más coches en R-City. Se planteó la idea de llevar los Emepa a la línea E, para reemplazar a los CAF General Electric. Sin embargo, esta idea fue descartada porque al parecer estos coches tenían problemas en los bogies. También había un proyecto para llevar estos coches al tren de la costa, pero a día de hoy no voy a hablar más nada de ese proyecto, por lo que se puede decir que quedó en la nada. Además sería costoso, ya que deberían elevar las estaciones del tren de la costa, porque estas cuentan con sus andenes bajos. En la actualidad, gran parte de los Emepa fueron subastados, y algunos se encuentran completamente abandonados en el taller La Carra, poniendo fin a la totalidad de los coches Siemens. Hablemos ahora de la línea B y sus coches CAF 5000. Estos coches españoles llegaron en 2011 para prestar servicio en el subte. En 2016 llegaron más coches CAF, pero de la serie 6000, haciendo que la línea B ahora tenga tres tipos de trenes circulando en la línea. En 2018 hubo una muy mala noticia para los CAF 5000, debido a que en estos coches fueron encontrados componentes con asbesto, un material cancerígeno. Por eso, estos coches fueron retirados inmediatamente de servicio. En un principio era para hacerles una limpieza, pero a día de hoy nunca más volvieron estos trenes. Es más, ni siquiera se sabe dónde los tienen guardados. Y ya no van a volver, porque encima, ya es oficial de que la línea B en un par de años va a recibir trenes nuevos, para poner fin a los Mitsubishi Aidan y a los CAF 6000. Vamos ahora con los trenes conocidos como Nagoya. Para 2014, en la línea C, circulaban Nagoya 250, 300 y 1200. En 2016 se sumaron más trenes Nagoya, pero de la serie 5000, un poco más modernos, por lo que había cuatro tipos de trenes circulando en la línea C. A finales de 2018 llegaron formaciones CNR CITIC serie 200 para reemplazar a los Nagoya de series anteriores a la 5000, por lo que ahora había dos tipos de trenes, los CNR CITIC y los Nagoya 5000. Sin embargo, a principios de 2019, a los Nagoya 5000 también se les detectaron piezas con asbesto, por lo que fueron retirados de servicio, excepto por una única formación que continuó prestando servicio hasta septiembre de 2019, cuando la flota de la línea C quedó compuesta al 100% por los CNR CITIC. Todo esto le puso fin a los Nagoya 250, 300 y 1200. Sin embargo, para la serie 5000 todavía hay esperanza. Por lo que estuve leyendo en algunas noticias, están haciendo limpieza de estos coches para que puedan volver a prestar servicio en la línea C. Solo queda esperar. Por último, vamos a hablar de los coches que, después de los CAF 6000, son otros de los más polémicos, los CAF General Electric. Estos coches tenían más de 50 años prestando servicio en el subte. En el año 2014, la línea E era la que prestaba el peor servicio de todos. Al ser la menos usada, se le daba muy poco mantenimiento tanto a las estaciones como también a sus trenes. Los CAF General Electric constantemente sufrían problemas técnicos, y la línea E siempre tenía muchas demoras. En 2017, llegaron dos formaciones Fiat Matterfer, y en 2018 se fueron implementando aún más. Todo esto para ir reemplazando a los CAF General Electric. A finales de 2019, empezaron a llegar los Alston Metropolis Series 100, provenientes de la línea D. Para principios de 2020, la línea E contaba con tres tipos de trenes, los Series 100, los CAF y los Matterfer. El final de los CAF General Electric llegó el día 20 de octubre de 2020, cuando por la tarde, en la estación Independencia, una formación con destino a retiro, sufrió un descarrilamiento a causa de unos problemas en los bogies, lo que hizo que incluso genere daños al borde del andén. Bueno, recién pasó esto acá en Independencia, se descarriló, tuvimos que vacunar a la gente, se rompió todo el borde. Afortunadamente no hubo heridos, pero sí generó mucha polémica, ya que además hace bastante tiempo que a estos coches también se les detectaron piezas con asbesto, por lo que luego de este incidente, fueron totalmente retirados de servicio. Hoy la flota de la línea E se compone de los Alston Metropolis Series 100 y los Fiat Matterfer. Con respecto a los CAF General Electric, algunos fueron donados a universidades, otros fue convertido en una casa y los demás se encuentran abandonados, lo cual eso nos indica que no van a volver más a servicio. Hoy en el subte de Buenos Aires solo nos quedan 6 tipos de trenes, los NR City que circulan en las líneas A y C, los Mitsubishi Aidan y los CAF 6000 que circulan en la línea B, los Alston Metropolis Series 100 que circulan en las líneas D y E, aunque en la línea D ya quedan muy pocos, los Fiat Matterfer que circulan en la línea E y los Alston Metropolis Series 300 que circulan en las líneas D y H.